Porque más allá de la Copa, de los resultados, de lo que pueda venir, River tiene que tener a Gallardo en el 2018. Ahora, para mí, la continuidad de Gallardo dependerá del resultado de River en la Copa. Me parece. Para mí, no solo de eso. No solo de eso, con la producción hemos... A ver, si River gana la Copa, Gallardo sí. De lo que puede pasar. O sea, es que no sé, Sebastián, conociéndolo... ¿No va a dirigir el Mundial del Club? No, 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 porque termina con el Mundial del Club. Esta vez con el calendario, si para algo favorece, es que termina la Copa de Libertadores y está la posibilidad del Mundial del Club. Los pedidos de Gallardo, para que se entienda, y que la dirigencia tiene que tener en cuenta, y están en la pantalla y lo vamos a compartir, lo primero es que no se desarme el equipo. Pero imagino, por lo que he hablado, que hay un dirigente que obviamente especula con la posibilidad de no tener a Gallardo. O sea, hay miedo de que se pueda ir a Gallardo. Lógico, lógico. Hay que trabajar eso. Y hay que trabajar, porque, a ver, se va Gallardo. Gallardo, ¿a quién traes? Es un problemón, ¿eh? Sí, sí. Y River tiene que tener una continuidad. Yo creo que como Gallardo no hay una entrenabilidad. Si se va Gallardo, y además ser el entrenador, ser el entrenador que viene a entrar a Gallardo, es pesadísimo. Escuchemos a Oscar, escuchemos a Oscar porque él tiene... No, parecido a lo de Bianchi en Boca, cuando se fue. Cada vez que hablamos nosotros... Hay que reemplazar a esto. Es un cataclismo. Yo, si se va Gallardo, lo primero que hago, le pregunto a Francescoli si quiere dirigir. A mí me daría pena que eso, Francescoli sea director. ¿Te acordás que Francescoli estaba hablando con el mono Burgos? Para mí Francescoli tiene ganas de... Por eso, para mí Francescoli, en un futuro, tiene ganas de dirigir. Yo la ballé en Boca, eso yo lo perfilo. Si se va Gallardo, si se va Gallardo, ustedes ven con malos ojos que siga Francescoli como... Yo sí,